¿Qué pasa, gente? Hoy me han hecho la prueba del COVID. Me han metido un palo por la garganta. Y me han metido otro palo por la nariz. Y todavía me duele la puta nariz de mierda. Fin de la prueba del COVID-84. Daré mis resultados. Si doy positivo, mejor. Y Dani... Ah, y por cierto, hoy vengo de Colette. Sí, hoy somos Colette. No. Eh, puta, déjame picar. Yo quiero ser quien avance esta mierda. ¡Oh, oh, 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 tingi! ¡Oh, oh, oh, tingi! ¡No me pudo robar la hacha! ¡Mira la hacha, Dani! ¡Mira la, mírala! No, broma, me estoy cagando de risa, tú. Típico de Venezuela. Vale, no se quiere picar esto, ¿eh? Voy a tener que usar mi grito de hombre. Aunque tengo ya espada para matar a Dani. ¿Qué es esto? Ah, Iron. Ironman. Ironman. Ironmanco. Cuando juegas Forni te ves a un Ironman. Te pones en plan. ¡Ay, Ironmanco! ¡Oh, bambú! ¿Para qué servía el bambú? El bambú sirve para una polla. Así que vamos a plantar aquí la polla. Ya crecerá y se convertirá en una polla gigante. Vamos a romper más. Vaya. Daniel Floristero lo llamaban. Jaja, chistoso me reí. O lápiz de Azuli. ¡No! Lápiz de Azuli, no. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! Vale, venga. Seriedad, por favor. Jamás. ¿Qué hace el Danish? Cebalianos Mércanes. ¡Oh! Mucha lápiz, eh. Mucha lápiz azul. ¡Mucha lápiz chula! Ahora nos vamos a poner también a mejorar la zona de plantamiento de abobles para que puedan crecer más y hacerse igual de grandes que una polla que tengo yo aquí abajo. Aquí, ¿qué ha pasado? Es que este bioma es muy cabrón. ¿Eh? Vale más oro. I like... I like the gold, motherfucker. Que ya es que tengo miedo de dejar cosas en los cofres. Porque hay un acosador queriendo violar a Jesús. Y yo estoy matando a Cristo Rey. Yo mato más dioses que el puto de Kratos. Viene aquí un cabrón diciendo que puede decir viva Cristo Rey delante mía y no sabe que yo puedo matarlo con una pistola. Aunque yo soy franquita. Y Franco dijo una vez viva Cristo Rey. Así que tengo que decir yo también viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Top 10 picos que no pican. Venga, vámonos. Tengo ya mucha tierra. Mucha tierra. Demasiada tierra. Mucha tierra. Mucha tierra. Sigamos picando. Oh no. Jesucristo come verga. Hoy no sé qué me pasa que estoy un poquito loco. Como en la película. Que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Aquí iba de un esqueleto rato. Déjame picar, hijo de tu puta madre. Necesito picar. Eh, no. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Me quedé yo con el pico. Eso te pasa por puto. Aquí solo pica el pana Javi, ¿vale? Entendido. Uf, por... ¡No! ¡No! Por el grado es que vi como he caído al puto vacío. ¿Qué mierda hace matándome esta abeja, hija de puta? No, bueno. No duró mucho. F en el chat, por la abeja, na, na, na. Vale. Tengo solo una misión. Que es poner un bloque ahí abajo. Te joder, perro. ¡No! Joder. Tengo un pico de hierro encantado. Con eficiencia. Para lo que se llama más eficiente que las putas granjas de un rich emoción. No me importa romper oro, no me importa romperte el puto culo a pollazos. No me importa romperte el puto culo a pollazos, hijo de la chingada. Una oveja. Una oveja, que se diga. Oro. Típico de Venezuela. Rata, cada vez que ves un cofre vienes a robarlo, puta. El oro es mío. Que para algo soy yo el que ha estado picando tanto tiempo. Perro. Vamos a meter aquí todas las flowers. A flower. A flower. Flowey. Oh, no, entertainy. Oh, oh, tingy. Oh, 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 tingy. Oh, 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 triple tingy. Oh, no, oh, 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 tingy. Me chinga la puta madre que te he hecho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Por el culo te la reinco. ¿Qué hace el puto de este picando? No piques. Quien pique es fan de YOLO, parte 1. Quien pique es fan de YOLO. Quien pique es fan de YOLO. ¿Qué pasa ahora, puto, eh? ¡No es fan de YOLO! No puede ser. Ya está aquí, ya llegó el puto de Dani. Ya cogió lo que había en el cofre, muy perro. ¡No! Necesito power. Y si yo no tengo power, me muero. Entendido. Yo tengo que tener el power. Porque mira, mira la puta armadura que tengo, madre chaval. Yo como no tenga el power, es que me muero, madre mía, tío. El dolor de infarto, el cáncer, el desido. Me entra el machucuco. ¿Qué es el machucuco? ¿Quién no sepa qué es el machucuco? Le parto su madre. El machucuco es el perro mejor aclamado del universo. Es un perro legendario que violó a Goku. Pudo matar a Fernanfloo, del tan pro que es el puto perro. Es Retrol el perro. Es el mejor perro que tú has podido encontrar en tu triste y mierda de vida. Es el perro que te va a alegrar. Te va a alegrar más que te compren una PC Gamer. Mucho más que eso. Te va a hacer la vida lo mejor que tú puedes tener. Te va a dar putas, te va a dar putos. Te va a dar todo lo que tú desees en el multiperso. Te puede dar a maduras, a jóvenes, todo lo que tú quieras. Más y más aquí con el perro Forruñete. Después de esta pequeña pausa publicitaria, sigamos con el vídeo, gente. Bueno, ya he publicitado a El Forruñete. Ahora seguro que todo el mundo va a hacer un altar en su casa y se va a poner a rezarle. Porque yo les he dicho que Forruñete les dará putas. Y como mis suscriptores son muy pendejos, lo van a hacer. Seguramente si lo hagan. Me estoy hinchando a flores. Necesito más flores. ¿Qué droga tengo yo en mi casa? Estoy a medio corazón, pero me da igual. Voy a seguir picando. Tengo que pasar de fase. Y si no paso de fase en este vídeo, para el siguiente entro en la fase 7 de Las Breas. El Dani me siento observado por una presencia. Un Dani me está observando. Me siento observado por este hijo de puta. Me siento observado por este hijo de puta. Me está. Ah, ya sé lo que quiere el pendejo. Este pendejo quiere que cuando salga un cofre robármelo, ¿verdad? Oh, cofre especial. Oh, oh, oh. Tengo un spawner de esqueletos. Podemos hacer una granja. Ay, justo salió aquí otro cofre de... Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, Willy. Pero bueno, Willy, por favor. Pero bueno. Una granja. Ah, que hijos de puta, los que están aquí. No que tengo spawner. De esqueletos. Ahí está, míralo. Dani, mira, mira. Míralo, 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 míralo. Voy a dejar delante de tu cara para que lo mires. Aquí tengo el huevo de esqueleto. Es que no renta. Hay que automatizar. Hay que automatizar. Pues si no automatizas una granja, ¿para qué la quieres? Eso ya no es una granja, eso es un matadero. Para que vayas tú y los mates tú en persona. Una granja tiene que estar bien automatizada. Jabiloco entra en modo Rich MC por un minuto y pasa esto. De verdad, vamos, para tú tener una... Esto tiene que estar al 100% automatizada. Voy a guardar aquí partes de armadura también. Esto claramente no. Voy a meter aquí la TNT. Voy a fusionar los dos arcos de mi inventario para tener ya uno full vida. Voy a guardar todo esto también en mi cofre. Que son herramientas de madera que no quiero para nada. Pero bueno, se agradece, se agradece. Mi pico con eficiencia 4 lo tengo aquí. Esa habrá que esperar para cuando vayamos al Nether. Porque tú imagínate que nos pillamos negrite. No, Dani no. No la mate. Porque cuando una abeja te pica en la Minecraft ya se muere, ¿no? Uy, tío, me dio corazón, ¿eh? Me dio corazón, puta madre. No tengo... Ah, no, sí tengo comida, claro que sí. ¿Cómo no voy a tener yo comida? ¿Esto qué es? Esclavo movistar. Madre mía, tenemos a un moro ahí. Encerrado. Fuera de aquí, perico. Pobre periquito. Matamos a un periquito. Pobre loro. ¿Por qué el Dani el ha cagado tanto plantando todo eso de vallas? Dani, ¿por qué la cagas? Yo eso lo hice para poder extendernos más, ¿no? Para que te pongas ahí a plantar vallas como un pendejo. Ah, mira, los pandas ruedan. No lo sabía. No lo sabía. Javi Loco cantante. Ya está, gente. El Javi Loco canta. Y tenemos a muchos pandas a nuestra base. Ya, como se hayan comido. Panal. Panal. No. No lo creo. Está bien. Está bien, Dani. No, ni tengo que ser dos o ni polla afuera. Tenemos ocerote. ¡No! Está muriendo el panda. Quería subir un video a YouTube de un perro giratorio. Sí, un perro que gira. Se lo estaba comiendo un chino, pero yo creo que era demasiado racista. Pero a mí me hizo gracia ver cómo el perro giraba en una barbacoa. Era muy gracioso ese perro giratorio en una barbacoa. Ese chino también tenía cara de gracioso. Estaba sintiendo excitación al comerse el perro giratorio. Pero el perro giratorio no quería que se le comieran. Así que el chino le arrancó la polla al perro. Ah, no. Al revés. Exactamente. El perro revivió de las cenizas como el ave fénix. Uy, que se diga. El ave fénix. Y consiguió matar al presidente de Corea del Norte. Y se proclamó presidente de... ¡Oh! Miran, hijo de puta, como tengas... Fuera, hijo de puta. ¡Diamante! ¡Ajá! ¿Diamante? ¡Ajá! ¡No! Da igual. Mickey Mouse, ¿sabe qué hacer con el diamante? ¡Exactamente! ¡Gastárselo en suscribirte a Pornhub, la mejor web port del universo entero! ¡Oh, mira! ¡Otro escudo! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué vamos a meter? ¡Esta mierda de aquí! No me acuerdo cómo era la canción ya. Demasiado español para mí Aunque yo sea demasiado español Pero esa canción Supera mi nivel de españolicidad Bueno, fuera, quita Puta Ahí ¡Oh, oro! Oro, perfecto Golden Freezer Golden Freddy 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 Y mi no Coraxabook I got a strange Well, you want them Joder, tío Estamos otra vez, ¿verdad? He conseguido lo que quería Dani, pon un bloque abajo, por favor ¿Qué le estás haciendo al puto panda, Dani? Que te reviento A lo mejor un perro giratorio Que está muerto, si lo permito Pero un panda No, sería al revés, ¿no? Tenemos un problema, Dani Un gran problema Un muy gran problema Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí Claro, sí, lo conseguí Bravo, bien Es que el puto Javi Que siempre que se propone algo Lo consigue Fuera puto loro Me he propuesto Sexualmente Matar a Jesús Y lo voy a conseguir Abajo Cristo Rey Viva Hitler No, mira Tengo más flores para ellas No, mierda Mierda, mierda No Mierda, mierda No No No, mierda No, mierda Lo conseguí Lo conseguí Oh, mira Cofre Oh, mira Otro libro Irrumpible Oh, mira Otro escudo Joder Tengo ya los cofres Petados Este nivel de la jungla Da mucho asco Te peta mucho El inventario Porque tengo 36 de piedra Si esto no tiene toque sedoso Nada, típico de Venezuela Cosas de la vida ¿Tengo por aquí algún cubo? Me refiero a un cubo Si tengo uno, dos Uno, no Dos Es aquí un momento la lava Voy a hacer algo inteligente ¿Vale? La pongo aquí otra vez Y ya estaría Madre mía, Javi Loco por una vez en su vida Ha sido inteligente Madre mía Qué orgulloso estoy de él Estoy orgulloso de mí mismo Es que vamos Es que soy optimista Lo siguiente Súper optimista Puto amo No Creo que haya muerto Más de una abeja No, mierda Mi armadura Eso me queda en los pantalones No Puro pantalón Ojo Mickey Mouse está aquí para Oh Si necesitas a Mickey Mouse Mickey Mouse Puede estar aquí para ti, nena Mickey Mouse puede hacer todo Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Y viva Mickey Mouse Viva Peppa Pig Y viva tu madre En pelotas Pelotas Ojalá salga otro cofre Que tenga algo mejor Que un libro Irrompible 3 Tipo un pico de tallamonte Estaría bien Yo lo sé Un pico de diamante Estaría bien Estaría bien Dije que estaría bien Qué asco dais Qué asco que dais Hijo de puta Soy Dallas Y Town Game Play No es inocente Soy Dallas Tengo que comer esta noche Así que vamos a tratar Sobre un asunto Que ya se dio Hace 10 años ¿Por qué hace 10 años Javi Loco nació? Ah no Fue hace 12 ¿No? Sí No, 13 ¿Por qué hace 13 años Javi Loco nació? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Hijo de puta! ¡Qué asco que dais! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Dalas! 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 ¡Chirc! Vale, ya Basta con Dalas No Ha flipado Ha flipado No, no Ha flipado Con mi técnica Ha flipado No, es que Ha flipado Ha flipado Ha flipado Ha flipado Se ha quedado Haciendo la flipación Con mi técnica Ha hecho Se ha quedado en plan ¿Cómo hiciste eso? Enseñame Maestro O sea, sí Se ha quedado en plan así Se ha quedado en plan así ¿Eh? Ya tenemos mucho Banal de abejas Vamos a pasar ya Dentro de poco Así nuevamente A la siguiente fase Que creo que la siguiente fase Es la de cueva Profunda ¿Eh? ¡Oh no! ¡Piper! ¡Vámonos! ¡Sí! Siguiente fase Nos pasamos ¡Sí! Siguiente fase El mar El mar profundo Como el agujero Que le hice ayer A tu vieja En el cu ¡Oh! ¡Prismarina! ¡Qué guapo! Mi bloque favorito ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Dani! ¡Ayuda, Matamela! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Qué guapo! Aquí poner un cubo Esto va a ser difícil Esto va a ser difícil Eguita Este es mi puto bloque Favorito ¿Eh? ¡Cabrón! Que estos son mis putos Bloques favoritos De toda la historia Como me los toque alguien Les reviento ¡Ay, Dini, Freddy! ¡Gimmy, Oralza, Book! ¡Ay, Castengi! ¡Cortamos! ¡Cortamos, gente! ¡Cortamos! ¡Vale! ¡Vale!